¿Dios? Si dices mi nombre es como una oración Mi hermanillo quiero llevarte allí A medianoche puedo sentir tu poder Como una oración te llevaré allí Escucho tu voz como un ángel suspirando No tengo elección Escucho tu voz me siento volando Cierro mis ojos Oh Dios pienso que estoy cayendo Fuera del cielo cierro mis ojos Cielo ayúdame Si dices mi nombre es como una oración Y me arrodillo quiero llevarte allí A medianoche puedo sentir tu poder Como una oración te llevaré allí Como un niño Me susurras suavemente Tienes el control como un niño Y ahora baila Es como un sueño Sin fin ni principio Estás conmigo como en un sueño Que el coro canté Si dices mi nombre es como una oración Y me arrodillo quiero llevarte allí A medianoche puedo sentir tu poder Como una oración te llevaré allí Si dices mi nombre es como una oración Y me arrodillo quiero llevarte allí A medianoche puedo sentir tu poder Como una oración te llevaré allí La vida es como un misterio Todos deberían estar solos A medianoche puedo sentir tu poder Que el coro canté Y me arrodillo quiero llevarte allí A medianoche puedo sentir tu poder Eres un misterio Eres un misterio Como en un sueño No es lo que pareces Como una oración te llevaré allí Como una oración te llevaré allí No es lo que pareces Es como un sueño Por mí, gracias a Dios, gracias por tu poder, y todo el mar que haces en mí. Al igual que una oración, tu voz me lleva allí, como una bruja en mí, eres un misterio. Como en un sueño, no eres lo que pareces, como una oración. Al igual que una oración, tu voz me lleva allí, como una bruja en mí, eres un misterio. Como en un sueño, no eres lo que pareces, como una oración. Al igual que una oración, tu voz me lleva allí, como una bruja en mí, eres un misterio. Como en un sueño, no eres lo que pareces, como una oración. Al igual que una oración, tu voz me lleva allí. Al igual que una oración, tu voz me lleva allí, como una oración. Al igual que una oación, tu voz me lleva allí, como una oación, tu voz me lleva allí. Al igual que una oación, tu voz me lleva allí, como una oación, tu voz me lleva allí, como una oación. La oación, tu voz me lleva allí, como una oación.